Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidades de Fortnite, espero que anden muy bien Antes de empezar con el video hoy quisiera mandarle un saludo a todas estas personas Quienes en mis últimos videos han comentado, pindeme un saludo o han dejado algún comentario Y a los que se han sumado como nuevos suscriptores, lo aprecio muchísimo gente de verdad Todo aquel que comente o ponga que nuevo lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos, comenten y salen también Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esta sensibilidad que está buscando Por eso mismo hoy les traigo la sensibilidad actualizada de Glomsy Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa Y por último lo que sería su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos como siempre con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre les digo esta opción por lo general se recomienda para aquellos jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y hacerte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también en 10% Que es la de la vista tanto al apuntar como a editar Si la siente muy lenta se lo pueden bajar a un 8 y a un 8 que también les va a funcionar muy bien Pasamos rápidamente con los controles de Glomsy Donde tiene correo automático comando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo y pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en un 0,2 El deslizamiento lo utiliza en un 0,0 35 segundos Pruebenlo Y la vibración la va a tener como siempre desactivada Esto es lo que siempre les digo gente Porque es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick Así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando Cuando Glomsy tiene el multiplicador de sensibilidad en modo de construcción en 1x2,2 Y el multiplicador de sensibilidad en modo de edición también se lo dejó en 1x2,2 Entre todo la media gente es bastante controlable Pero les recomiendo que la prueben antes en creativo Así se van acostumbrando Amigos aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video No estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis No te cuesta nada y me estarías ayudando Una locura brother de verdad Y ahora si continuamos Pasamos con las dos sensibilidad de la vista Glomsy tiene la velocidad horizontal de la vista en 43% Y en la vertical también 43% Los potenciadores de giro horizontal y vertical Los utiliza ambos en un 1% El tiempo progresivo el potenciador no lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construir lo tiene desactivado Ya que tiene por encima del x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Glomsy Que sería una avanzada sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 11% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 11% Los potenciadores no lo utiliza Y el tiempo progresivo de giro con mira tampoco Pasamos con la sensibilidad avanzada en donde Glomsy utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último gente les voy a estar dejando sus controles para que vean como edita, reedita y confirma Y si gente hasta acá llegó toda la configuración de hoy Espero que les cierro el video a traer muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les gustó el video Si con esta sensibilidad no se sintieron cómodos o no les gustó Les voy a estar dejando por pantalla otra sensibilidad para que prueben Cualquier sensibilidad que quieran que les traiga Me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!